Pero ojo con esto, pueblo dominicano, porque si vienen después a que uno no tenga libre depresión, tiene cualquier pelafután como esta familia Alcántara, una tipa, óyeme, que no tiene absolutamente nada en el cerebro, son los dioses de los medios de comunicación. ¿Pero y qué tú quieres si ella pega con la gente? Para eso tú no necesitas posgrado. ¡Simple! De la cleva, de la cleva que anda ahí en el medio, coño, tú dices, pero de verdad, vivimos en un país de gente bruta. No, pero la semana pasada nosotros hablamos de una situación que hay en espectáculos públicos con Amelia Alcántara. Recordemos que también la semana pasada hubo suspensión de algunos programas por espectáculos públicos, incluso de un artista, que la gente decía, pero ¿y qué es lo que están suspendiendo? ¿Cómo que un artista? Sí, también suspendieron a un artista, además de un programa completico, a un artista. Y nosotros aquí le dijimos que también habían llamado a Amelia Alcántara a una reunión. No es que la iban a suspender o que fuera, que ya haya sido suspendida, pero sí le dijeron, venga acá, vamos aquí, venga, venga, siéntese ahí, vamos a Blonchin. Pero ella se expresó ya, ella dio su punto de vista y dijo que mucho cuidadito, cuidadito se inventan con la libre depresión. Yo no entiendo a qué ella se refirió, si es que ella está depresiva, porque puede ser que ella esté discutiendo por el derecho a su depresión, porque ella dijo que mucho cuidadito con la libre depresión. Por lo que yo entendí, ella quizás tiene problemas emocionales y dice que no lo inventen con su libre depresión. Esa muchacha ha metido la pata para el de decir. Pero ella estableció su verdad. Yo ya como que después como que entendí que era lo que ella quería decir. Usted entendió ya. Pero en principio me impactó. Sí, después, cuando los otros arreglaron, ah, ya entendí que fue lo que quiso decir. Vamos a ver a la querida Amelia Alcántara, uno de los rostros más bellos de la radio y la televisión dominicana. Adelante, Alamore. Pero ojo con esto, pueblo dominicano. Tenemos que poner mucha atención. Tenemos que poner atención qué es lo que quieren. Ok, porque si vienen después a que uno no tenga libre depresión, que uno se cohiba, donde costó bastante uno ser libre, ¿entienden? Está bien que nos expresemos. Está bien que digamos nuestra opinión. Pero tú sabes, sin ofender de más. Bueno, yo siento que esta reunión va a ser para un crecimiento para mí. Y también, para que sepan, yo, también hay otras figuras del medio que también han sido citadas. Lo que pasa es que no se ha hecho público. Por allá también estuvo Sandra Berrocal. Aparentemente con algunos temas, con algunos términos, ¿verdad? Ahora, tengo entendido que ella también fue citada hace ya, no sé exactamente qué tiempo, pero ella pasó por allá y ella fue. Se fue a Amelia. Hubo otras figuras porque al parecer la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos ha decidido por fin poner orden en la casa, agarrar el toro por los cuernos, porque eso no es de ahora. Y eso, le voy a decir una cosa, Amelia es de la que, que ella a veces cuenta algunas cosas, que tira alguna cosita fuera, salida de contexto, pero le voy a decir, la verdad, hay otra gente que está diciendo cosas mayores, peores que la misma Amelia. Miren el caso, por ejemplo, citaron a Sandra Berrocal. Ah, porque ellos están escandalizados de que se hable de cosas personales. El problema no es hablar cosas personales, es cómo se hable. Es cómo se hable. Entonces, la Comisión, que quizás ha despertado de su letargo, porque hay que decirlo, ustedes saben que cada año la Comisión hace una o dos resoluciones durante todo el año. Lleva una, estamos a mitad de año, lleva una. Necesitan otra, necesitan mover la cosa, porque como viene un nuevo gobierno, hay que ponerse claro. Yo los valoro y les mando un abrazo para que sigan trabajando. Pero hagan un levantamiento real. Hay muchísimas plataformas e incluso en canales abiertos que están presentando cosas que hacen más daño a la sociedad. Me explico. Sin decirme la palabra, el usted agarrar y entrevistar a un asesor que va a decir, como si fuera un manual, las personas que ellos han dado de baja y cómo lo han hecho, eso le hace más daño a la sociedad que una mala palabrita a la que dicen estas mujeres. Eso es. Digo yo. Claro, no el caso del sujeto, porque lo del sujeto ya es de grandes ligas. Pero todas esas entrevistas a ladrones, sicarios, tal cosa, ese decálogo, ese manual que se esboza por esa plataforma, termina haciéndole más daño a nuestro muchacho que un par de malas palabritas. Lo que pasa es que yo te voy a decir algo, Germán. Mira, tú sabes que aquí, en su gran mayoría, en su gran mayoría, estos muchachos que están en el día de hoy virales, ninguno han estudiado nunca, han estudiado comunicación, no han estudiado locución, no saben absolutamente, simplemente llegaron ahí enganchados por el momento, encontraron gente que le dio la oportunidad, lograron llegar ahí, se engancharon, gustaron, pero no tienen ninguna formación de lo que es comunicación, de lo que es locución, en lo absoluto, ninguno, porque hasta donde yo sea, Amelia Alcántara, que nosotros sepamos, no ha estudiado comunicación nunca. No, yo creo que en el caso de Amelia, Amelia no es ni bachiller. Ah, coño. Sí, ella lo ha hablado, creo que en alguna ocasión, creo que ella tiene algún tipo de falencias. Bueno, es que ella se va perdiendo el tiempo en la televisión. No, no es perdiendo el tiempo, señores, ella es el fruto de nuestra sociedad. O sea, yo con eso que estoy diciendo no le estoy criticando a ella, a lo mejor ella no tuvo la oportunidad, y tuvo que tirarse al ruedo a trabajar más temprano, cada quien con su realidad. Esa no es una acción, Germán. Ahora, ella es una muchacha muy talentosa, ella es una muchacha carismática, porque hay que decirlo, tú puedes tener todos los estudios del mundo, y si cuando te abren una cámara o te prenden un micrófono, si tú no conectas con la gente, no importan esos PhD, esos doctorados, eso no importa. Pero tienes que tener una formación. Está bien. Y ese es el gran problema que tiene nuestra salud dominicana, que aquí cualquier pendejo viene, pegó en los medios y logró engancharse ahí, y ya, en el comunicado, él comienza a hablar pendeja. Estamos de acuerdo, pero yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de lo que es el carisma, de lo que es el talento innato de una persona. Eso mismo pasa en la música. Ah, que fulanito, eso es graduado de Berkeley, y en qué sé yo, cuánto conservatorio. Aquí tenemos ejemplos en República Dominicana, muchachos que han salido de allá, de Berkeley, graduado con honor, y qué sé yo, graban, no pegan nada. Y viene Omega, de ahí, de la vega, motoconcho, se pegó con unos cambumbos y una cosa, y cada vez que abre la boca y tira una cuestión, conecta con la gente. Veces más, veces menos, pero conecta. O sea, ella lo que está trabajando es arte. Claro, para un comunicador es muy necesario el hecho de que tú tengas un acervo cultural amplio. Pero, para los temas que ella maneja, quizás no tanto. Porque ella lo que maneja es farándula, chisme de que fulanita, que fulanito está saliendo con fulana. O sea, ella está en ese ambiente. Ah, pues usted está diciendo que es, estamos hablando del bajo, eso es el bajo mundo. No, lo que estoy diciendo es que ella no necesita la especialidad como para manejarte un tema económico. O sea, para usted hablar, por ejemplo, de, qué sé yo, de que Yailin, por ejemplo, ahora que la bebé de Yailin no tiene redes sociales, para eso no hay que tener experiencia. Para eso no se necesita estudio. Pero lo primero es que la que no tiene estudio es Yailin. Entonces, ¿para qué tú necesitas estudio? Para hablar de que ella anda moviendo las nardos por ahí. Pero yo te voy a decir... ¿Qué necesitas estudio? Germán, pero para... Déjame decirle algo, Amelia. Para ella, esto no es pretexto, el hecho de que ella diga que ella no es bachiller, porque incluso tú puedes hacerte bachiller en un par de años. O sea, tú puedes estudiar, incluso hacerte de una profesión, porque ella es joven todavía. Ella es una muchacha todavía que es joven y que a través... Bueno, yo no sé si lo... Lo que pasa es que muchas veces le da vergüenza que la vean estudiando. Ay, mira esta. Ahora es que ya está terminando. No te centres en ese punto, porque no sé, si realmente ella lo terminó después o lo que sea. Pero creo que en algún momento ella había hablado de sus falencias, de las lagunas que tiene. Eso puede ser normal. Ahora, ella es una muchacha talentosa, tiene carisma y le gusta a la gente. Y porque ella es una muchacha talentosa y tiene carisma, en la comunicación dominicana tenemos que soportar nuestra vaina. Pero ¿y qué tú quieres si ella pega con la gente? Pero ella pega con la gente. Es que no debería ser así, bachiller, porque es que en los tiempos de nosotros no era así. Ok. En los tiempos de nosotros. No, 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 no. Cuando nosotros comenzamos la comunicación, si usted no tenía un carnet de locutores, usted no podía hablar por un medio de comunicación, vamos a estar claros. ¿Y cuánto maleta no hay con carnet de locutores en este país? Bueno, eso yo lo voy a dar a la gente. ¿Cuánto maleta no hay que no pegan, no sacan una gata a miar y si la sacan no mea? Y son, y son. Y son locutores. Y son miembros de la ACDS. Eso no tiene que ver. Y del círculo dominicano de locutores dominicanos. Mi hermano, este es un trabajo artístico. Tú tienes que tener algo para que la gente se quede contigo al otro lado del televisor o al otro lado de la radio. Este goma está metiendo a cualquier vaina en la media de comunicación a hablar pendeja por un micrófono que ni siquiera sabe lo que se llaman sinónimos y antónimos para poder combinar y conjugar las palabras. No te estoy diciendo eso, pero cada trabajo tiene su especialización y lo que te quiero decir es que para lo que se está haciendo hoy en ese tipo de programa y para lo que demanda una clase de público no es necesario tú tener una maestría. Tú sabes lo que a mí me da. No sé si tú me entiendes. Ahora, hay programas que ya tú tienes que manejar otro tema y tú tienes que tener otro nivel cultural. Pero para tú hablar de Yailin, de Tecachi, del Alfa, de Alofoque, hay que meter toda esa vaina en el medio. Hablen ahí. Para eso tú no necesitas posgrado. Simple, simple. No necesitas posgrado. Por eso pululan muchísimos programas de plataforma, muchachos en los barrios que abren un teléfono, se ponen ahí y cogen muchísimo view porque eso no necesita ese nivel. Tú sabes lo grande del caso, macho, que la gente, óyeme, en muchas ocasiones ni siquiera apoya el verdadero talento y el esfuerzo de varios años. No, no te moleste por eso. Y viene cualquier pelafután, No te moleste por eso. como esta Amelia Alcántara, una tipa, óyeme, que no tiene absolutamente nada en el cerebro. Dionisio. Y hoy en día son los dioses de los medios de comunicación. No te quejes de eso. Porque es una cuestión también de opción personal. Si uno quisiera meterse a ese Lodasal, entonces tú lo que agarras es que pones dos sillas más aquí y te trae dos muchachonas que se vean bonitas y que hablen de bocada, porque eso no hay que ser genio. Pero supongamos que nosotros quisiéramos, como Norte, dirigirnos hacia allá, simplemente hay que poner dos sillas más, buscamos una gente que derrisa y buscamos dos mujeres que enseñen los senos y comenzamos a hablar, desde que comienza el programa, de Yailin, de Lapiri, de qué sé yo quién, qué sé yo cuánto. Y nos pegamos. En ese rango de público, porque todo va a depender de lo que tú ande buscando. Ya habló. O sea, ese no es nuestro norte, simplemente, ahora felicidad de al que lo tenga. Aquí hay algunos intelectuales que en una ocasión han dicho que la República Dominicana es un país de gente bruta. Sí, el doctor Veracuico. El doctor Veracuico, ¿verdad que sí lo dijo en una ocasión? El ingenio del dominicano, señores, llega tan lejos que es imposible a veces uno decir que vivimos en un país de gente bruta, pero cuando tú ves que aquí lo que se está pegando y de lo que se está hablando es de este tipo de vaina, de la gleba, de la gleba que anda ahí en el medio, coño, tú dices, pero de verdad, vivimos en un país de gente bruta. ¡Suscríbete al canal!